Y hablando de terror, vamos a ir a otra escena de terror que se dio hace poquito en un bar de Asunción muy conocido donde Pedro Leréa tenía una participación, un show que hacer justamente a todo el público y tanto fue el escrache de terror realmente El disco está libre Sí, ya está libre ¿Cuál es su situación judicial? Tanto fue el escrache chicos, tanto fue el escrache que el bar decidió cancelar el show Así es, estamos hablando de Pedro Leréa, él es vocalista de Pipa para Tabaco Recordarán ustedes una persona que estuvo envuelta en violencia contra la mujer, violencia doméstica propiamente De hecho, esa es la condena que recibió Pedro fue condenado a tres años y seis meses de prisión Él recordemos que ya pasó un año en Tacumbú y bueno, después recibió esta condena Condena que, dicho sea de paso, va a ser apelada por la defensa de Pedro Esta semana, dice el afiche, tendría que haber actuado el sábado Pedro Y este es el comunicado que hace el bar que tenía que ser epicentro, digamos, del show Cancelamos el show del sábado por pedido de clientes que no están conformes con dicha actuación Nos sumamos a la causa del no maltrato a la mujer y pedimos disculpas a las personas ofendidas No teníamos conocimiento del caso y nos movíamos por la calidad musical, en este caso de Pedro Esperamos que sepan entender, mujeres estamos con ustedes, salud y que siga la diversión Ya no forma parte de Pipa Prato Claro, pero el show lo iba a hacer como solista acompañado con una persona Con Willy Chávez Bueno, pero de hecho que él llegó hasta el lugar, ¿verdad? Estaba a punto de actuar y ¿qué pasó? ¿Le suspendieron ahí en el momento? Lo abuchearon, o sea, de hecho, se armó todo un bolonqui en redes sociales Cuando la gente se enteró de que él iba a estar invitado para tocar en el bar Y bueno, el bar tenía cancelado No, no, no va a irse, para mí que le bajaron ya Antes, incluso, antes, cuando se publica este afiche que estábamos compartiendo El scratch en redes sociales, por darle la oportunidad a él de tocar Fue tan grande que bueno, el bar, con esos comentarios Lo que pasó en la noche, decide cancelar el show Pero en el momento en que lo presentan es que empiezan el abucheo y deciden cancelar el show. Así es. Ahora, un dato importante. Parece que se presentó con la ex pareja que me parece que siguen finalmente una relación. La ex, la que justamente hacía la denuncia y luego retiraba. ¿Fernanda? Fernanda. Dicen por ahí que la vieron con ella. No sabemos si es cierto, pero es un rumor. Sí, de hecho que supuestamente, y tengo que decir mil veces supuestamente, porque después ponré, me liquidan, supuestamente significa que no estoy confirmando. ¿Se entiende? No, no entienden igual. Fernanda estaría de vuelta con una relación sentimental con Pedro. De hecho que ya se venía hablando y se sabe, eso sí se puede comprobar, que Fernanda visitaba a Pedro en Tacumbú. Eso lo negó la madre, inclusive. Eso lo negó la madre acá en el presupuesto. Hay registro, por supuesto, en Tacumbú. Hay registro de que la misma visitaba a Pedro. Ahora, lo que es un rumor, lo que no estoy confirmando, lo que digo supuestamente, es que hay de vuelta una relación.